Efectivamente ayer tuvimos la oportunidad de ver una conferencia protagonizada por tres actores quienes protagonizan el programa, ellos están aquí, una conferencia sobre el tema del suicidio desde una óptica con mucha investigación y profundidad por parte de quienes hacen investigaciones como ellos hicimos la invitación a 100 psicólogos de la ciudad para tratar de que el mensaje fluya a las comunidades, fluya a los colectivos que dan fue un total éxito, de 10 a 12 del día estuvieron los tres conferencistas en el auditorio de la alcaldía de Ibagué con un temario bastante interesante, con mucho contenido, con mucho elemento para los que hacemos prevención en el suicidio de Ibagué y la verdad que un aporte excelente, el doctor Alexander que es un investigador de procesos de tal manera que él fue el protagonista de la conferencia y quedamos muy complacidos con la visita de ellos aquí en Ibagué, pues por supuesto son actores de televisión de mucha importancia, profesionales de mucha sabiduría y eso nos le da altura y sobre todo muchos elementos a quienes hacemos prevención del suicidio en esta ciudad Concejales, ¿qué presentadores del programa ellos están aquí, estuvieron en este evento que se llevó a cabo ayer en la alcaldía? Bueno, tuvimos la presencia por supuesto de Alexander, Alexander fue uno de los conferencistas centrales tuvimos la presencia obviamente del padre, el párroco que hace presencia en ese programa y la doctora que les ayuda ahí, la asesora también de investigaciones Tres actores de los cuatro estuvieron ayer aquí en Ibagué muy visitados muchos ibaguereños se enteraron en el parque bolivar de su presencia pero lo más importante es que una gran cantidad de psicólogos de la ciudad los escucharon tomaron sus mensajes, tomaron sus orientaciones y la verdad fue bastante enriquecedor yo creo que las conferencias más nutridas que hemos visto en unos temas importantes porque es que ellos desde la parapsicología, ellos hacen unos estudios bien interesantes porque ellos relacionan el tema espiritual en el tema del suicidio, hacen una correlación